¿Tan en breve que hoy jueves van a estar en el Politeama, en el Centro Cultural de Canelones? Así es, por primera vez en Canelones. Por primera vez en Canelones, en la República de Canelones y en ese maravilloso teatro le va a encantar. Buenísimo. No sé si ya tuvieron posibilidad de conocer la sala. No, pero nos dijeron que es bellísima. Divina. Preciosa sala del Politeama. Divina, la van a disfrutar mucho. Estamos hablando de Amores Tangos, que están presentando su última producción discográfica en realidad, ¿no? Exactamente, un disco que se llama Frontera Abierta, que tiene un poco de todo. Tango, candombe, milonga, murga, música de Brasil, de Latinoamérica. Debo confesar que recién escuchando, bueno, está muy presente. Es un tango, si se quiere, como muy alegre el que ustedes realizan. Totalmente. Muy, muy divertido. Pero tiene una cosa de uruguayés en algunos puntos. Sí, sí, sí. El río, el río ahí que nos... Exacto, como que se... Dos orillas. Como que se va mezclando. Y prueba de eso lo van a tener ahora en el cierre. Recuerden, hoy en el Politeama, pero, Sala Cita Rosa es mañana viernes. Obviamente, entradas en venta en Ticantel. Hay que llenar esa Sala Cita Rosa para que Amores Tangos realmente disfrute también de otra sala preciosa que tiene la ciudad de Montevideo. Así es, tuvimos la suerte de estar hace dos años acá en la Cita Rosa. Así que, bueno, felices. Bueno, llegados de su séptima gira europea ya. Así es. Qué maravilla. Siete veces fuimos. Qué maravilla. Las felicitaciones del caso nos reencontramos nosotros mañana. Sí, señor. Hasta mañana. Ustedes cierran. Muchas gracias. Tengo miedo que no sea Tengo miedo que no pueda Tengo miedo que no vengas a buscarme Tengo miedo por las veces que perdí Igualmente estoy lavándome las pilchas Puse toda la ilusión en el cordel Hoy es viernes y me sobra adrenalina Hoy es viernes, tengo ganas de perder Me voy a deshojar la margarita Y no le voy a preguntar por vos El pétalo que sobra de tu risa No me podrá decir que no Me voy bailando al ritmo de los bombos Contento con el beso que te di Me voy volviendo loco Y como si esto fuera poco Me marean las ganas de seguir La-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tengo miedo que me cierren el boliche Y no llegue a conquistar tu corazón Igualmente se agradece tu presencia Gracias por tomar mi mano sin razón Me voy yendo con las sillas dadas vuelta Me voy yendo que otro bar recién abrió Me voy a deshojar la margarita Hoy nace nuevamente otra ilusión El pétalo que sobra de tu risa A ese me lo quedo yo Me voy bailando al ritmo de los homos Contento por el beso que te di Me voy volviendo loco Y como si esto fuera poco Me marean las ganas de seguir ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la... ¡La, la, la, la!, ¡La, la, la, la... ¡Amor estangón! ¡Sí señor! ¡Andrea! Nosotros...